Voz de la Madre Solitaria Hijo, ya llega marzo con las manos serenas y los ojos tranquilos. Cada día se instala en nuestro patio y saca uno a uno sus ovillos. Artesano en silencios, teje hermosos tapices, dorados, naranjas, amarillos, mientras la brisa tibia juega siendo arabesco de luz en las cortinas. Sopla ríos de polvos dorados y a pesar de las sombras, todo brilla. Las horas usan velos y hay días que se ahogan las difusas nieblas del recuerdo. Hay largos y afilados corredores oscuros, hay leche derramada sobre campos de mugo, hay tardes de alambres retorcidos, hay verdes islas tragadas por abismos. No recuerdo siquiera la tarde en que debiste despedirte, la ciudad donde has ido. Y hay tardes de alambre retorcido y hay verdes islas tragadas por abismos. Hijo, ya llega marzo y no sé cuándo regresas, acaricio en la noche la copa de la espera y es sol bruido en la mañana su cristal que la nada transparente. Y hay corredores largos y sin treguas. Hijo, ya llega marzo, artesano en silencios, saca ovillos de luces y de sombras y teje muy extraños arabescos. Y hay leche derramada y hay racimos de huesos. Pero no, no es posible. ¿Quién podría atreverse? Si yo anidé tu risa de silofón travieso, si alimenté tus manos de abecedario en vuelo, ¿quién podría atreverse? Si te vi una mañana convertido en sendero, venciendo las espinas, las serpientes, los hielos, ¿quién podría atreverse? ¿Quién podría echar sal en tu canto y ocultar con espejos de madera tu sonrisa y tu llanto o aprisionar tu cuerpo bien amado con oscuras serpentinas de barro? ¿Quién podría, si yo te di la vida, quién podría atreverse? ¿Quién podría? ¿Quién podría atreverse? 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 Gracias.